MÚSICA Lo que hoy vengo a ofrecerles como candidato, se los voy a cumplir como gobernador del Estado. Yo les vengo a ofrecer el programa de crédito a la palabra de la mujer, porque para mí basta y sobra con la palabra de la mujer poblana, porque yo confío en las mujeres de Puebla, porque yo conozco a las mujeres de Puebla. Vengo a ofrecerles el apoyo al sector agropecuario. Vamos a ayudarlos a mecanizar el campo y por eso estamos ofreciendo un mototractor por cada 10 hectáreas. Yo ofrezco un compromiso a los jóvenes de todo Puebla para que cuenten con computadoras que les faciliten el aprendizaje y la capacitación. Yo fui el primero en proponer la eliminación de la tenencia vehicular. Que quienes ya hayan pagado su tenencia se les devuelve el dinero y que quienes no la hayan pagado no tengan que pagarla. Protesto sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. La particular del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional que el pueblo me ha conferido. Instruyo públicamente a que inicien de inmediato las acciones necesarias para recuperar el predio conocido como Valle Fantástico. Una vez en poder del gobierno, construiremos en esos terrenos un parque metropolitano para recreación y esparcimiento de los poblanos. Asimismo, empezaremos la construcción del Paseo del Río Atoyac, una obra vanguardista de infraestructura verde que se convertirá en un importante sitio de desarrollo turístico y convivencia familiar. Por mucho tiempo, esperamos en Puebla contar con un centro de rehabilitación infantil Teletón. Instruyo al director general del pideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcayotl a que done de manera inmediata un predio de 6 y media hectáreas para iniciar la construcción de dicho centro. Pondremos en marcha un nuevo modelo para surtir medicamentos del cuadro vacío. Las medicinas que no estén disponibles en los hospitales puedan surtirse en farmacias privadas sin costo para los pacientes. Pondremos en marcha el programa de educación superior a distancia. Este esquema, semiescolarizado, permitirá distribuir contenidos educativos y de capacitación para el trabajo. Comenzaremos el rescate de lo que fue la antigua fábrica de textiles La Constancia para convertirla en una fábrica de talentos. Entre otras disciplinas, este inmueble albergará el Centro Nacional de Formación de Orquestas Infantiles. Estoy enviando una iniciativa de ley que permite concentrar el control de confianza en un centro único. Pondremos en funcionamiento la Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial, homologando los criterios académicos a los de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Iniciaremos la construcción de un centro integral de gobierno y atención ciudadana. Concentraremos en un solo espacio todas las áreas de atención al público para que los poblanos puedan atender todos sus asuntos bajo un mismo techo. Lanzaremos la licitación para la primera línea de un sistema de corredores de transporte público masivo, mejor conocido como Metrobús. Cumpliendo con la palabra empeñada, se encuentra la construcción de tres puentes. Uno que comunicará la zona norte de la ciudad de Puebla con la carretera Santana Chautémper. Otros dos que enlazarán la calzada Zaragoza con la entrada de la autopista Orizaba-Puebla y con la diagonal Defensores de la República. Vamos a devolverle a Puebla el lugar que le corresponde entre los estados del país y ante el mundo. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Es un privilegio que hoy nos acompaña el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, Gerardo Ruiz Esparza, quien acude con la honrosa representación del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Le ruego, transmita al primer mandatario un respetuoso saludo de los poblanos, nuestra gratitud por su apoyo y nuestra disposición para seguir trabajando bajo su liderazgo a favor de Puebla y de México. Doy la bienvenida a los diputados y diputadas al Congreso del Estado y a los miembros del Poder Judicial Federal y Estatal. Agradezco particularmente la presencia del diputado presidente del Congreso de la Unión, Silvano Aureoles. Bienvenido a Puebla. Saludo a las senadoras y senadores que nos honran con su asistencia y de manera particular al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Luis Preciado. Agradezco a la compañía de diputados y diputadas federales, especialmente la de los coordinadores parlamentarios del PAN, José Isabel Trejo, del PRD, Miguel Alonso Raya. Muchas gracias, diputado. Y de Nueva Alianza, San Juan Acerda. Doy la bienvenida a los presidentes de los institutos políticos que me dieron la oportunidad de ser su candidato al gobierno del Estado. Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional. Carlos Navarrete, del Partido de la Revolución Democrática. Y Luis Castro, presidente de Nueva Alianza. Saludo también a Alejandro González, dirigente del PT a nivel nacional. Y a los dirigentes del partido en el Estado que hoy están con nosotros. A lo largo de mi trayectoria como servidor público, legislador y ahora gobernador, he tenido la oportunidad de coincidir con mexicanos de una gran convicción y altura de miras que hoy gobiernan sus estados. Significa mucho para mí que varios de ellos nos distingan con su presencia. Puebla lo recibe con los brazos abiertos. Saludo al presidente de la CONAGO, Jorge Herrera, gobernador de Durango. Agradezco la presencia de nuestros vecinos y amigos, los señores gobernadores del Estado de México, Herubiel Ávila, Guerrero, Rogelio Ortega, Hidalgo, Francisco Olvera, Morelos, Graco Ramírez y Tlaxcala, Mariano González. Muchas gracias, gobernador. Asimismo, los señores gobernadores de Aguascalientes, Carlos Lozano, Chiapas, Manuel Velasco, Chihuahua, César Duarte, Coahuila, Rubén Moreira, Guanajuato, Miguel Márquez, Nayarit, Roberto Sandoval, Nuevo León, Rodrigo Medina, San Luis Potosí, Fernando Toranzo, Sonora, Guillermo Padrés, Tabasco, Arturo Núñez, Tamaulipas, Egidio Torre, Yucatán, Rolando Zapata, Y Zacatecas, Miguel Alonso. Saludo a mi amigo Tony Gally, presidente municipal de Puebla, y con él a todos los alcaldes que nos honran con su compañía. Es importante la participación en este evento del general Martín Cordero, comandante de la Sexta Región, y del general Marco Antonio Guerrero, comandante de la 25 Zona Militar. Agradezco la asistencia de los exgobernadores de Puebla, Guillermo Jiménez Morales, Mariano Piña Olaya y Melquiades Morales. Saludo con respeto al arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa. Al secretario general de la Confederación del Episcopado Mexicano, Eugenio Lira. Al arzobispo de la Iglesia Ortodoxa, Antonio Chedragui, gracias por estar con nosotros. Al obispo de la Iglesia Maronita, George Sáenz, y a los líderes de las asociaciones religiosas de nuestro Estado. Agradezco la presencia de Alfonso Esparza, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y de todos los rectores de universidades públicas y privadas del Estado que nos honran con su compañía. Es un gusto recibir a integrantes del IFAE, Instituto Electoral y Tribunal Electoral de Puebla, así como de las comisiones para el acceso a la información pública y de derechos humanos del Estado. Aprecio la asistencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil, dirigentes empresariales, magisteriales, obreros y campesinos, cuyo esfuerzo ha sido determinante para impulsar el desarrollo de nuestra entidad. Le doy la bienvenida a Puebla a embajadores y representantes de organismos multilaterales. Saludo a los propietarios, directivos y representantes de los medios de comunicación. Amigas y amigos que nos honran con su presencia en este cuarto informe de gobierno. Señoras y señores, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, he presentado al Congreso local mi cuarto informe de gobierno. En 2014 transcurrió en un contexto nacional de profundos contrastes. Vimos brillar las luces de un México moderno y reformista cuya construcción nos compete a todos, pero también vimos sombras de violencia en las que conviven rezagos ancestrales que debemos atender con la acción de intereses políticos oscuros que es necesario reconocer. Persiste en nuestra patria el reto de igualar las oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos. Del mismo modo, es necesario acortar la distancia entre gobierno y sociedad, entre mujeres y hombres, entre las condiciones de desarrollo de las ciudades y las que prevalecen en el campo. Estos desafíos exigen lo mejor de todos los servidores públicos, una coordinación efectiva entre órdenes de gobierno, así como una renovada relación con la ciudadanía. En resumen, México demanda un nuevo acuerdo social que permita la consolidación de un Estado moderno y que sea punto de encuentro entre las demandas sociales y las respuestas gubernamentales. Un acuerdo en el que el gobierno y los ciudadanos cumplan con sus obligaciones y todos los mexicanos puedan ejercer sus derechos. Un acuerdo en el que se transformen las inquietudes sociales en respuestas públicas por causas institucionales. Un acuerdo que promueva una patria más libre, más justa y más equitativa, como lo ha propuesto el presidente de la República. Una iniciativa a la cual con determinación y confianza en el futuro nos sumamos. En mi discurso de toma de protesta me comprometí a encabezar un esfuerzo colectivo para transformar a Puebla en un Estado con una economía dinámica, que atrae inversiones, genera empleos y brinda bienestar a su gente. Un Estado que abre las puertas de la educación a sus niños y jóvenes y que cuida la salud de sus mujeres y adultos mayores. Hoy, con hechos, podemos afirmar con orgullo que Puebla se está transformando. Uno de los cambios más evidentes que hemos logrado en nuestro Estado durante estos cuatro años es en su infraestructura. En este sentido, se han invertido 20 mil 343 millones de pesos en obras viales, servicios básicos y transporte, 52 por ciento más que todo lo realizado en la administración anterior. La inversión ejecutada por el Estado en vialidades, carreteras y puentes ha sido de 13 mil 664 millones de pesos, con lo que se han construido o modernizado dos mil 557 kilómetros que equivalen a la distancia entre Puebla y Los Ángeles, California. En el rubro de vialidades, en el 2014 sobresalen la construcción del Nodo Juárez Cerdán con una inversión de 394 millones de pesos, el viaducto de la avenida 31 Poniente de 239 millones y el distribuidor Vial Cholula con un monto de 220 millones. Resalta también la pavimentación con concreto hidráulico de las avenidas 11 Norte Sur con una inversión de 185 millones de pesos, las torres desde La Margarita hasta el bulevar Atlixcayotl con 126 millones y el circuito Juan Pablo II con un monto de 124 millones. En el 2014, en materia de carreteras, sobresalen las siguientes, Zacapuazla, Tlatlauquitepec con una inversión de 54 millones de pesos, Aquistla, Tetela de Ocampo con un costo de 43 millones y el libramiento Coetzalan con 37 millones de pesos, así como los puentes El Tepetate, Santa Rita, Aguasanta y Zaragoza. Mención especial merece la inauguración del tramo Nuevo Necaxa-Ávila-Camacho, con el que se concluye después de 20 años la autopista México-Tuxpan. Esta última etapa de la carretera se llevó a cabo con una inversión federal de 8 mil 939 millones de pesos y es la obra más importante para el desarrollo de la Sierra Norte. Asimismo, bajo el esquema de concesión estatal con apoyo federal, iniciamos la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, que tendrá una longitud de 13.3 kilómetros y una inversión de 10 mil millones de pesos. Agradezco a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, su valioso apoyo y le pido ser conducto para transmitir al presidente de la República el reconocimiento de los poblanos por el cumplimiento de los compromisos que asumió con nuestro Estado. Al inicio de mi administración les ofrecí a los habitantes de la zona metropolitana un transporte público seguro y eficiente. Durante estos cuatro años hemos invertido 3 mil 219 millones de pesos para la operación de la red urbana de transporte articulado Ruta. En dos años el primer corredor de ruta ha beneficiado a 100 mil usuarios diariamente. Me es grato anunciar que el día de ayer se concluyó la obra del segundo corredor, que cubre una distancia de 12.5 kilómetros de la avenida 11 Norte Sur, con una inversión de mil 349 millones de pesos. Esta nueva línea, que en breve entrará en operación, tendrá un aforo diario estimado de 138 mil personas. Agradezco el apoyo de Banobras, que aportó 297 millones de pesos a este proyecto. En materia de servicios básicos, mi gobierno ha invertido 3 mil 289 millones de pesos. En este contexto se destinaron 928 millones para agua potable. En 2014 destacan la ampliación de los sistemas de la resurrección en la capital, el de Atlequizayán y el de Quimistlán. En Alcantarillado hemos invertido mil 303 millones de pesos. Durante el año pasado sobresalen las instituciones del colector sanitario de la avenida 11 Sur en la capital del estado, la construcción del de Tosíhuic en Quimistlán y la rehabilitación del de Cañada, Morelos. Asimismo, los colectores pluviales de la 105 Poniente en el municipio de Puebla y el de Tianguizmanalco en San Martín Texmelucan. Por otra parte, en lo que va de mi gestión, hemos destinado 607 millones de pesos para el saneamiento de aguas residuales. Resalta en 2014 la construcción de la planta de tratamiento de los Reyes de Juárez y la rehabilitación de las plantas en San Salvador el Seco y Huejotzingo. Agradezco a Conagua, a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a los ayuntamientos su apoyo para la realización de estas obras. Al tomar protesta como gobernador, asumí el compromiso de generar las condiciones para atraer y mantener inversión nacional y extranjera, recuperando la confianza de los inversionistas. En este contexto, buscamos convertir a nuestro estado en uno de los principales productores de automóviles a nivel nacional y global. La visión de progreso y desarrollo que ofrecimos se está materializando. El año pasado, el reporte Doing Business del Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer negocios, reconoció a Puebla como la entidad que más avanzó en el país al mejorar 14 posiciones. Detonar nuevos polos de desarrollo implica invertir en infraestructura y en formación de capital humano. Por ello, construimos el centro de capacitación para el sector automotriz. La inversión total de este proyecto fue de 680 millones de pesos, ocupa una superficie de 19.5 hectáreas y su operación es responsabilidad de la Universidad Tecnológica de Puebla. Cuenta con 17 laboratorios especializados, más de 300 equipos y un área de robótica. Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el apoyo de 100 millones de pesos para equipamiento. Asimismo, pusimos en operación dos centros de entrenamiento certificados por Festo, líder mundial en automatización de procesos. Además, en alianza con la iniciativa privada, se inició la construcción de dos parques industriales en San José Chapa y Nopalucan, para 80 empresas proveedoras de autopartes que generarán 13 mil nuevos empleos. En lo que va de mi administración, el Estado ha recibido… Inversión extranjera directa por 2 mil 761 millones de dólares, 121 por ciento más que en todo el sexenio anterior. Asimismo, la economía de Puebla, según cifras del Inegi, ha crecido durante mi gobierno por encima de la media nacional y arriba del promedio de los países miembros de la OCDE. En materia de empleo, según lo informado por el IMSS, hemos creado 74 mil 442 puestos de trabajo, 59 por ciento más que los registrados durante todo el sexenio anterior. La mejor forma de combatir la pobreza es generando riqueza. En este sentido, durante los últimos cuatro años hemos invertido 3 mil 614 millones de pesos en el sector agropecuario. De manera particular, para promover la mecanización del campo y en cumplimiento a un compromiso de campaña, hoy tengo el gusto de informar que hemos entregado 5 mil 446 mototractores, logrando mecanizar 54 mil 460 hectáreas. De igual manera, hemos invertido mil 833 millones de pesos en maquinaria, equipamiento, campañas sanitarias, indemnización por contingencias, capacitación, fertilizantes, manejo integral de microcuencas y créditos a pequeños productores. Por otro lado, durante mi administración incrementamos en 404 por ciento el aseguramiento de la superficie agrícola del Estado con respecto a lo realizado durante el sexenio anterior. Concretamente, en 2014 aseguramos 787 mil hectáreas con 265 millones de pesos, que representan el 80 por ciento de la superficie cultivable en el Estado. Asimismo, hemos destinado desde el 2011 877 millones de pesos a la tecnificación de traspatios con el apoyo de la FAO. Finalmente, hemos firmado 50 convenios de agricultura por contrato en beneficio de 101 mil productores, garantizando la comercialización de 470 mil toneladas de diversos cultivos. Según datos del gobierno federal, estas acciones nos han llevado a ser el primer lugar nacional en producción de elote, amaranto, cilantro, haba, hierbabuena, rábano, col, macadamia y trucha. Agradezco a Zagarpa el importante apoyo que nos ha brindado para alcanzar estos logros. En materia forestal, en cuatro años hemos establecido 2 mil 600 hectáreas de plantaciones comerciales y gracias al apoyo de CONAFOR sembramos 90 millones de árboles. Además, podemos vigilar en tiempo real el 80 por ciento de la superficie arbolada del Estado a través de cámaras especializadas. Para preservar el medio ambiente, en conjunto con la Semarnat y 133 ayuntamientos, hemos entregado 65 mil 534 estufas ahorradoras de leña. En particular, durante 2014 se instalaron 35 mil 915 estufas. Esta cifra representa 137 por ciento más en un año que en todo el sexenio anterior. De igual manera, se han otorgado 58 equipos especializados en recolección de residuos sólidos a 38 municipios. Nuestro compromiso con el medio ambiente no es una opción, sino un imperativo. Por ello, en cuatro años hemos invertido mil 240 millones de pesos para la construcción y modernización de espacios verdes. Destaca en 2014 la inversión de 157 millones de pesos para dos etapas del parque lineal en la zona de Angelópolis. Concepto urbano sustentable que integra un circuito que comunica el Jardín del Arte, este auditorio metropolitano, el Hospital para el Niño Poblano, la Estrella de Puebla, el Centro Integral de Servicios, el Paseo del Río Atoyac, el Ecoparque Metropolitano y a principios del 2016 el Museo Barroco Internacional. Asimismo, rehabilitamos el parque ecológico con una inversión de 163 millones de pesos y construimos los parques, Paseo del Teleférico con 68 millones y el de la Niñez Poblana con una inversión de 51 millones. Además de su riqueza natural, Puebla tiene un gran acervo histórico, gastronómico y cultural. Por esta razón, a la fecha hemos destinado dos mil 754 millones de pesos a infraestructura turística y cultural, lo que representa nueve veces más que todo lo invertido en el sexenio anterior. Durante el 2014… Durante el 2014 se invirtieron 876 millones de pesos en este rubro. Destacan la rehabilitación de este auditorio metropolitano con una inversión de 416 millones de pesos y la puesta en marcha de la Casa de la Música de Viena con un monto de 158 millones de pesos. Asimismo, se creó el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos con un monto de 89 millones de pesos, se instaló la Galería Tesoros de la Catedral con 17 millones y se concluyó la tercera etapa de la exhacienda de Chautla. Por otra parte, hemos editado libros e impulsado eventos culturales y recreativos de talla internacional como el Festival Internacional Cinco de Mayo, el Festival de Teatro Héctor Azar, la Feria de Puebla y la Ciudad de las Ideas. Agradezco los apoyos de la Secretaría de Turismo Federal por 70 millones de pesos, de Conaculta con 65 millones y de Fundación Azteca, hoy representada por su presidente Esteban Moctezuma, con 18 millones para hacer realidad estos proyectos. Aprecio también la invaluable colaboración y aportaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como los estados de Chiapas, Coahuila y la Arquidiócesis de Puebla. La inversión pública en materia de turismo ha sido acompañada por el sector privado, que construyó tres mil 940 habitaciones en el estado. Esto representa 94 por ciento más en cuatro años que todo lo reportado por la administración anterior. Como resultado del trabajo conjunto, logramos una cifra histórica de 12 millones 172 mil visitantes a nuestra entidad, lo que significa un incremento de 76 por ciento con respecto a 2010. Hoy nuestra capital es la ciudad del interior que tiene la mayor ocupación hotelera del país y nuestros siete pueblos mágicos reciben el doble de visitantes que hace cuatro años. En consecuencia, la derrama económica generada por el turismo en Puebla se ha incrementado 86 por ciento y hemos obtenido importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Para construir una Puebla más justa y más equitativa, hemos impulsado una política social responsable e integral. Uno de nuestros más grandes desafíos es la dispersión poblacional. En este sentido, construimos 23 centros integradores de servicios con una inversión de 331 millones de pesos. Los CIS ofrecen programas de educación, salud y alimentación en localidades definidas por su importancia microregional. En particular, durante 2014 se construyeron los centros de Santa Úrsula, Xochitlán de Vicente Suárez y Santa Cruz Teotlalco. Adicionalmente, para continuar acercando el gobierno a los ciudadanos, en cuatro años se han otorgado un millón 429 mil servicios a través de las unidades móviles de desarrollo. Asimismo, en 2014, como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se adquirieron 150 unidades móviles alimentarias que ofrecen 560 mil comidas cada mes. Valoro a las autoridades municipales, empresarios, Volkswagen y Canirac su participación en este programa. Por otra parte, en materia de vivienda social se instalaron 8 mil 521 techos de fibrocemento, se construyeron 7 mil 529 recámaras adicionales y se edificaron 484 viviendas nuevas. Estas acciones tuvieron una inversión de 528 millones de pesos. En resumen, durante 2014, cada día construimos o mejoramos 44 viviendas. Además, se inició la construcción de 211 obras de electrificación y la instalación de 2 mil 871 sanitarios con biodigestores. Agradezco el apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda, Comisión Federal de Electricidad y de manera especial a Cedesol, que nos ha brindado su respaldo en todos los esfuerzos de combate a la pobreza y que hoy está representada por el subsecretario Juan Carlos Lastiri. Es importante destacar que el informe 2014 del Coneval reconoció a Puebla por el diseño de su política social. En materia de desarrollo integral de la familia, durante mi gestión hemos destinado 2 mil millones de pesos a mejorar la alimentación de los poblanos. Equipamos tres mil desayunadores escolares y se proporcionaron un millón 430 mil apoyos alimentarios. Por otra parte, somos el primer estado en evaluar su estrategia alimentaria con el PNUD, el cual avaló que los niños beneficiados con el programa, iniciando una correcta nutrición, mejoraron sus condiciones de peso en un 30 por ciento y talla un 24 por ciento. Con acciones como esta, la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se redujo 30 por ciento con respecto a 2010. Por otro lado, uno de los esfuerzos sociales más importantes es el programa Crédito a la Palabra de la Mujer. En cuatro años hemos otorgado 73 mil 348 apoyos con una inversión de 140 millones de pesos. Adicionalmente, en coordinación con los tres poderes del Estado y los municipios, se firmó la adhesión a la iniciativa 10 por la infancia de la UNICEF. Durante mi gobierno construimos la Casa del Adolescente y rehabilitamos la Casa de la Niñez Poblana. Por otra parte, el año pasado, con una inversión de 31 millones de pesos, modernizamos el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE. Asimismo, inició operaciones la Casa Ronald McDonald con el objetivo de dar albergue a familiares y menores que reciben atención médica en hospitales públicos o rehabilitación en el CRIT. Agradezco a mi esposa Marta Erika su cariño, entrega, dedicación y compromiso para impulsar la transformación de Puebla. La salud es un derecho de todos los poblanos, no puede ser el privilegio de unos cuantos. En este sentido, Puebla pasó de ser el lugar 29 en afiliación al Seguro Popular a lograr y mantener la cobertura universal. Adicionalmente, hemos invertido 8 mil 64 millones de pesos para dignificar y equipar nueve de cada diez hospitales y 470 centros de salud. La inversión que hemos llevado a cabo durante mi gobierno es superior a la suma de lo realizado por las cuatro administraciones anteriores. En otras palabras, cada año avanzamos un sexenio. Es importante mencionar que en 2014 destinamos a salud tres mil 505 millones de pesos. Para dimensionar esta cifra, lo invertido el año pasado representó 85 por ciento más que todo lo realizado por el gobierno anterior. Gracias a esto, logramos construir un hospital nuevo o completamente rehabilitado cada mes y un centro de salud moderno y equipado cada cuatro días. Como parte de estos esfuerzos, en 2014 construimos el Hospital para el Niño Poblano, el Hospital Integral de Acajete, el Hospital General de Huejotzingo, el Hospital General de Tlatlauquitepec y el Hospital Integral de Palmar de Bravo. Asimismo, rehabilitamos los hospitales integrales de Izcaquistla, Quimistlán, Soquitlán e Ixtacamastitlán. Adicionalmente, construimos 17 centros de salud con servicios ampliados en los municipios de Teciutlán, Izúcar de Matamoros, Tlatlauquitepec, Libres, San Martín Texmelucan, Santiago Miahuatlán, Chignahuapan, Huitzilán de Cerdán, San Pedro Cholula, Cañada Morelos, Toxtepec, Tepeaca, San Salvador El Verde, así como en las juntas auxiliares de Tepetzala, en el municipio de Acajete y las ubicadas en el municipio de Puebla, San Felipe Hueyotlipan, San Francisco Totimehuacán y Romero Vargas. Se edificaron 20 centros de salud más, entre los que destacan los ubicados en las cabeceras de San Jerónimo, Tecuanipan, Coronango, Xochitlán, Todos Santos, Hueytamalco, San Nicolás, Buenos Aires y Chautla de Tapia. Además, los ubicados en las localidades de Rafael J. García, San Pablo, Tepetzingo, San Jerónimo, Cotitlán, Miravalles, Azumbilla, San Andrés, Las Vegas, Nuevo Huistla y el de la colonia Guadalupe Hidalgo, en la ciudad de Puebla. De la misma manera, se rehabilitaron 49 unidades más. Es muy importante mencionar que el gobierno federal otorgó dictámenes acreditando la calidad del 95 por ciento de las unidades en el primer nivel de atención. Adicionalmente, se instalaron 34 módulos del registro civil en hospitales para garantizar el derecho de toda persona a contar con su primer acta de nacimiento de manera pronta y gratuita. Por otra parte, para acercar los servicios de salud a la población, durante 2014 se entregaron 42 ambulancias de traslado y 12 unidades móviles de salud nuevas y totalmente equipadas a 54 ayuntamientos. Adicionalmente, entregamos 32 millones de medicinas, esto equivale a 89 mil medicamentos cada día. Gracias a ello, Puebla se ubicó en el segundo lugar nacional en satisfacción de usuarios por el abasto de medicamentos. De igual manera, hemos puesto especial atención en la salud de las mujeres. Durante cuatro años se realizaron nueve veces más mastografías que todas las registradas en el sexenio anterior. Asimismo, logramos el primer lugar nacional con el mayor número de pruebas para la detección de VIH a mujeres embarazadas y refrendamos por cuarto año el primer lugar nacional en pruebas para la detección de diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Adicionalmente, somos el segundo estado con la mayor reducción en la tasa de mortalidad infantil. La educación es la mejor inversión para construir el futuro. Por ello, en cuatro años hemos invertido cuatro mil 374 millones de pesos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos. Lo anterior representa 63 por ciento más que la inversión realizada en todo el sexenio pasado. Por otra parte, lanzamos la Cruzada Estatal de Alfabetización, que nos permitió reducir el índice respectivo de 10.4 por ciento en 2010 a 8 por ciento en 2014. El año pasado construimos un centro de desarrollo infantil en la capital del estado y otro en San Miguel Xostla. En educación básica, durante el 2014 destinamos mil millones de pesos para la construcción y rehabilitación de mil 462 escuelas. En este contexto invertimos 268 millones de pesos en la modernización de centros escolares en Teciutlán, Tepeaca de Negrete, Zacapuastla, Izúcar de Matamoros, Tlatlauquitepec, Chignahuapan, Zacatlán, Huejotzingo, San Andrés Cholula, Acatlán y Huautzinango. Adicionalmente, se modernizaron seis centros escolares en la capital del estado. Coronel Raúl Velasco de Santiago, licenciado Manuel Bartlett Díaz, José María Morelos y Pavón, presidente Gustavo Díaz Ordaz, Manuel Espinosa Iglesias y profesor Gregorio de Gante. Por su parte, en educación superior, el año que se informa se realizaron obras de ampliación en la Universidad Tecnológica de Tehuacán, la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, la Universidad Intercultural de Huehuetla y el Instituto Tecnológico Superior de Libres. En cuatro años, destaca la apertura de 14 universidades a distancia. En particular, el año pasado se construyeron los campos de Izúcar de Matamoros, San Sebastián, Tlacotepec, Quecholac y San Salvador el Verde. Asimismo, equipamos siete mil ochocientos noventa y un aulas digitales, lo que representa en promedio cinco por día. Y en cumplimiento a un compromiso de campaña, hemos entregado 58 mil computadoras portátiles. Adicionalmente, para complementar este esfuerzo, el año pasado, a través del programa federal Inclusión y Alfabetización Digital, se asignaron 145 mil tabletas electrónicas. Por otro lado, en lo que va de mi administración, se han destinado seis mil 353 millones de pesos para beneficiar con becas a dos millones 189 mil estudiantes. Con ello, Puebla se posicionó como la cuarta entidad que más becas otorgó en el último ciclo escolar. Agradezco a la Secretaría de Educación Pública Federal el invaluable apoyo que ha dado a nuestra entidad para alcanzar estos logros. Como resultado de estas acciones y del compromiso de las maestras y maestros de Puebla, hemos mejorado continuamente los indicadores de cobertura y calidad educativa. En este sentido, agradezco el respaldo de la Dirigencia Nacional del CENTE y los secretarios generales de las secciones 23 y 51, Emilio Salgado y Jorge Luis Barrera. Conforme a datos de la SEP Federal, en cuatro años Puebla tuvo un incremento de 15 por ciento en cobertura del nivel medio superior, ubicándonos en el primer lugar nacional. De igual manera, hemos aumentado la matrícula del nivel superior en 27 por ciento desde el inicio de mi administración. Por lo que respecta a indicadores de calidad, la Asociación Mexicanos Primero reconoció a Puebla como uno de los tres estados que adecuaron y ejecutaron con excelencia la reforma educativa. Asimismo, fuimos el estado que más avanzó en la prueba enlace del nivel de educación media superior. Somos el tercer lugar en comprensión lectora y el cuarto lugar en matemáticas, escalando 20 posiciones durante mi gestión. Estoy convencido de que el deporte es una herramienta poderosa para estimular el desarrollo de las personas. Por ello, a lo largo de mi administración hemos invertido 827 millones de pesos en infraestructura, apoyos y eventos deportivos nacionales e internacionales. En este sentido, durante 2014 Puebla fue sede de la universiada y logró el primer lugar en la aplicación del programa federal Ponte al 100. Quiero agradecer a la Comisión Nacional del Deporte su invaluable apoyo. La seguridad es el primer derecho de los ciudadanos y la primera obligación del estado. En este sentido, agradezco el apoyo incondicional que el gobierno de la República y de manera particular la Secretaría de Gobernación Federal le ha brindado al estado de Puebla. Asimismo, valoro enormemente el respaldo que el Ejército, la Marina y las instituciones de seguridad y procuración de justicia nos han otorgado para mantener a Puebla como una entidad segura. Durante mi administración hemos invertido 2 mil 353 millones de pesos en infraestructura, equipamiento de seguridad y procuración de justicia. En 2014, con una inversión de 382 millones de pesos, construimos dos arcos de seguridad con tecnología de vanguardia en las autopistas México-Puebla, a la altura de Huejotzingo, y México-Veracruz, en Palmar de Bravo. Asimismo, invertimos 123 millones de pesos en la construcción y equipamiento de cuatro casas de justicia, ubicadas en Acatlán de Osorio, Huautzinango, Izúcar de Matamoros y Zacatlán de las Manzanas. Adicionalmente, el año pasado invertimos 65 millones de pesos para poner en operación seis centros integrales de prevención y participación ciudadana, en Villa Los Frailes, Fraccionamiento Agua Blanca y El Riego, en el municipio de Tehuacán. Asimismo, en el municipio de Puebla se instalaron los de San Pablo, Xochimeguacán y las unidades habitacionales Bosques de San Sebastián y La Guadalupana. Por otro lado, destinamos 49 millones de pesos para edificar la estación de policía y bomberos en San José, Chapa. Asimismo, con una inversión de 28 millones de pesos en infraestructura, capacitación y equipamiento, se pusieron en marcha la policía turística y el centro de identificación vehicular. Adicionalmente, cumplimos al 100 por ciento con la evaluación del control de confianza a los servidores públicos de seguridad y procuración de justicia. Como resultado de las acciones antes mencionadas, por segundo año consecutivo nos mantuvimos como el Estado con menos delitos del fuero federal y redujimos en 11 por ciento los delitos del fuero común. A su vez, la tasa de robo de vehículos ha disminuido 56 por ciento con respecto a 2010. El mes de julio del año pasado, en la comunidad de San Bernardino, Chalchihuapan, un grupo transgredió la ley y alteró la tranquilidad pública al bloquear la carretera Puebla-Tlisco, afectando derechos de terceros. La obligación legal del gobierno es garantizar que impere el Estado de derecho como condición indispensable para preservar el orden y la paz social. Lamentamos las dolorosas consecuencias de estos hechos. Sin embargo, el gobierno del Estado siempre actuará con apego a la ley, tal como lo exige la sociedad, para preservar la concordia y la tranquilidad. Por otro lado, la Unidad Táctica Antisecuestros fue reconocida por el Comisionado Nacional en la materia como una de las mejores del país. Así mismo, hemos fortalecido el Centro de Justicia para las Mujeres y el día de hoy inauguraremos el refugio de atención a víctimas de trata. Por otra parte, uno de los ejes estratégicos de mi gobierno es cero tolerancia a la corrupción. Para ello, trabajamos de manera coordinada con los distintos órganos fiscalizadores, lo que nos ha permitido imponer 540 sanciones a funcionarios estatales, 122 por ciento más que las emitidas en todo el sexenio anterior. En este contexto, hemos capacitado a 36 mil 516 ciudadanos como contralores sociales para vigilar la correcta ejecución de las obras. Agradezco la presencia de Julián Olivas, encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, y de Raúl Sánchez Cobachi, subsecretario de Control y Auditoría. Muchas gracias, Julián. Desde mi campaña ofrecí un gobierno honesto y eficiente. En estos cuatro años incrementamos la recaudación de impuestos en 211 por ciento con respecto a 2010. Asimismo, aumentamos los ingresos propios en 99 por ciento en comparación al último año de la administración pasada. Como resultado de lo anterior, las calificadoras Fitch Ratings y Moody's ubicaron a nuestra entidad como el quinto estado mejor evaluado en términos de su solidez financiera. Adicionalmente, logramos el primer lugar nacional en el índice de información presupuestal estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad y la segunda posición en el indicador de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de la consultoría a regional. Por otro lado, la revista Information Week reconoció al Centro Integral de Servicios con el premio Las Más Innovadoras del Sector Público. En el contexto internacional hemos sostenido encuentros con jefes de Estado y líderes políticos. Durante 2014 suscribimos convenios con la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la U.S. Chamber of Commerce y la UNESCO. Agradezco la presencia de la doctora Nuria Sainz, representante en México de esta organización. Adicionalmente, para dar una mejor atención a nuestros migrantes, el año pasado mi gobierno adquirió el inmueble Mi Casa es Puebla en Los Ángeles, California. Asimismo, ratificamos el compromiso con Christopher Christie, gobernador de Nueva Jersey, de ampliar los programas en favor de nuestros migrantes. Señoras y señores, Señoras y señores, frente a la jornada electoral que se avecina, les reitero mi vocación democrática, mi respeto a la ley y a las instituciones. Hace cuatro años los poblanos nos dieron un mandato fuerte y claro, nos exigieron devolverle a Puebla el lugar que se merece entre los estados del país y ante el mundo. A ellos les ofrecimos un gobierno honesto, eficiente y cercano a la gente, les ofrecimos un gobierno que respondiera con hechos a la palabra empeñada. Hoy la transformación de Puebla está en marcha. Tenemos más y mejores hospitales, más y mejores escuelas, más y mejores calles, puentes y carreteras. La inversión pública se ha multiplicado y la inversión privada regresó a nuestro estado. Nos visitan más turistas y somos una de las entidades más seguras del país. Son muchas las razones que hoy tenemos para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, comprometidos con nuestro presente y optimistas de nuestro futuro. Tenemos ante nosotros un horizonte lleno de esperanza. Los convoco a que en los próximos dos años sigamos trabajando unidos en torno a un objetivo común, el progreso y el desarrollo de nuestro estado. Porque Puebla es nuestra casa y México nuestra causa compartida. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!